seguimos en el vídeo perdimos la pinche llamada que no toca ochenta oro toca que no tocó o bill de oro a ver vamos a meter los ajustes le damos aquí y reconectar le damos aquí y aquí otra vez otra vez hoy y por qué está metido no lo haré una propaganda no te la creo Una pinche de propaganda Ya listo Una, dos, tres pinche de llaves Vamos a darle listo Y cogemos Vamos a llorar el paco Estamos listo Y pa' abajo Pum pa' al lado Pum pa' arriba Una caja misteriosa Soy el mayor puntaje que tengo aquí Toda la vida Mi primer video Mi primer video Noveno décimo, noveno décimo video Es que soy un crack Cuando estoy parecido Que estoy berriendo Porque estoy comiendo Loco Loco, loco, loco Wow Boom, boom Boog Sniper Boog Sniper es un pavito No, donato Maromeno No 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 puedo ser Ríe Boog Sniper es un pavito